no, no le he visto a un perro que soy maldito, claro con escándalo, con escándalo ¡Vamos! ¿Qué leyes? ¡Ay! Yo solo sé, yo solo sé que llevaba unos días de muy mala oscura. ¿Bien vale con el pie? Es que parece que no. ¿Bien vale con el pie? 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 Esa es la manada, no sé qué. Esa es la otra 70. Unos cuantos días le recibí. No sé lo que nos duraba, pero... Bueno, disfruta. ¡Ven! 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 Desapareció hace mucho. ¡Ven! 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 Ayer no hiciste, no sé si ha llegado, pero... ¿Qué decía? Es una comida que era muy importante porque... ...parecía... ...pero no sé si era así. Pero eso es un chico. Es un chico que tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo un chico. ¿Qué era un chico? A mí no me parece un chico. Es como que trabaja en las escuelas y luego te parece un chico. Cuando escuche, mira, a mí me decía a mi madre. Siempre decía, uno no puede hablar de los hijos, pero de la madre... No sabe. No sabe. Claro. ¿Eh? Es que me escucho el plazo, ¿eh? Sí. María, María. No son buenos. ¡Ayer y María! ¡Se puede que se ir! La verdad que pasa es que cada vez está más caída. Cada vez es más caída. Es como cuando aquel nadador que no se vende, se fue a la Olimpiada y cobró y llevó a la Olimpiada. ¡Miren a la Argentina, amigos! ¿Las rutas ya están? ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Vamos a ver a ver! ¡Ah! ¡No te sirvió! ¡No te sirvió mucho eso! ¡No te sirvió mucho eso! ¡No te sirvió mucho eso! ¡No te sirvió! Gracias. Gracias. Los dos son bombazos. Gracias. Julián, esto no tiene color, ¿no? Sí, el rojo y blanco. Como la leti, ¿no? Ya te diré algo en agosto. Ya, ya, ya. Ya lloverá, ya. Y te diré algo en agosto. No tenemos, no tenemos miedo a nadie, ya. Me dañaste, que se nos ha ido el final menos. Se ha llegado al final, ¿no? Hoy ya, hoy ya estaba jugando Nadal igual, y bueno, ha tenido un momentito así un poco, pero nada. Ya, hoy está jugando, pero no puedo decir, ¿no? No, pero no está jugando. Un gol, ¿no? No está jugando, ¿no? No, no tiene jugando. Más. Es un gol, ¿no? No, 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 no van a la noche. ¡Están cansados, encargado! ¡Alzada la moral, todo! A ver, te da mucho caso al camino, ¿eh? Eh, no están dando... Sí, sí, están dando, no, las están poniendo... Están dejando que se lo crean, ¿no? ¡Algo algo hay que hacer, pero tampoco esto os ha gustado! ¡Pero, pero, por lo tanto, porque esto no es joder! ¡Puede que hay que gustarte! ¡Qué mochito de la madre! ¡Vamos! 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 Va a pegarle fuerte y va con dirección Se lo ha metido por el lado, vamos O sea O sea, no es el bombazo que mete sino que lo dirige Yo le doy a eso así al balón y sale la mano ¡Sale la mano! ¡Sale la mano! Es como nos llevan defensas aquí los brazos porque Están estamblando. ¡Arepa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya acabó! ¡Ya acabó lo que volaban, Tommy!